¿Cuáles son sus labores diarias en la actividad de la ganadería y cuáles son los desafíos que enfrenta día a día en su trabajo? Nos encontramos aquí en el Cantón Quijos, provincia del Napo, dedicados a la ganadería, a la venta y entrega de leche. Tenemos de igual manera la crianza de terneros, hacemos lo que es el mantenimiento de pastos para la alimentación del ganado, un excelente clima que nos favorece. Estas son las vacas que tengo, las que hago el ordeño cada mañana. Todas las mañanas vengo a las cinco y media al ordeño, ordeño para vender la leche. Eso es el sustento que tenemos nosotros aquí, los agricultores, los ganaderos.